Buenos días hermanos, Dios bendiga a todos, ¿cómo se sienten? ¡Bendecidos! Estamos todos bendecidos por el Señor y vamos a estar más bendecidos en esta noche con todas las gracias, las bendiciones del Señor que viene para cada uno de nosotros pues vamos a empezar este grupo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Como ya se hizo el Rosario, pues vamos a presentarle en una pequeña gracia al Señor pidiéndole que en esta noche el tome en cada uno de nuestro corazón, de lo que estamos presente de lo que está en medio de las redes, de los que viven en camino para que esta noche el Señor sane nuestro corazón, lo libere, lo transforme sane nuestra violencia física y en esta noche le entregamos nuestra vida al Señor para que Él la transforme, para que cuando salgamos de aquí salgamos diferente Salgamos bendecidos, llenos de la gracia de Dios, regozados de su Espíritu Santo Amén Amén Pues abar nuestro corazón, nuestros ojos, nuestra mente, nuestros labios, nuestros brazos para alabar, glorificar el nombre del Señor bendecir su santo nombre en esta noche, mis hermanos porque el Señor tiene grandes maravillas, grandes cosas, grandes propósitos Amén, Santo Amén 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Dios. Gracias. Yo no soy nada. No soy nada. No soy nada sin tu gracia, Señor. Yo no soy nada sin tu gracia, Señor. Señor te necesito, te necesito, te necesito. Yo no soy nada sin tu dirección, yo no soy nada si no tengo tu amor, te necesito, te necesito. Te necesito como el aire que despido, como el corazón a sus latidos. Te necesito como el pan de cada día, como la noche necesita el día. Te necesito, te necesito. Te necesito, te necesito Señor. Te necesito, te necesito. Te necesito, te necesito Señor. Te necesito. Te necesito. Te necesito. Te necesito. Te necesito. Te necesito Señor. Te necesito. Te necesito. Te necesito Señor. Te necesito. 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 Hermano, cierren los ojos y analicemos cómo fue nuestro día, cómo fue nuestra semana, tal vez cómo fue nuestro mes, cómo fue nuestro comienzo de año. ¿Será que hemos tirado el dolor? ¿Será que hemos tocado la puerta del vestido para ver cómo está? Señor, perdón, porque el día a día me encuentro en mi espalda, el día a día me aleja de las personas alrededor, me aleja, Señor, de la vista, para no poder ver cómo es propio, tiene necesidad. Señor, perdón, 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 perdón. Hoy me quejaba del frío, hoy me quejaba del viento, mas sin embargo, hoy llego de casa y llego de una cama y un lugar caliente esperando que se conocen. Mas no me detuve a pensar, aquellos que están acá, Señor, que hoy día no tienen fechas, no me detuve a pensar si tal vez ellos tengan arriba, si tengan donde acudiarse, donde entrar y sentir ese calor. Aunque a veces, hermano, ni siquiera el calor de una casa, ese caliente de una cama, es hasta un abrazo, una mirada. Una palabra de decir, estoy aquí para ti, perdóname, Señor, porque no estoy completando tu hora, Señor. No estoy bien, no perdóname, Señor, me quejo del cansancio a mis piernas y hay personas que me pierdan, Señor, y aún me quejo, Señor. Señor, me quejo del cansancio a mis piernas y hay personas que quisieran tener una bota de agua para poder eliminar la sequía y el fuego, Señor, de la tierra, tierra que hemos destruido, Señor. Señor, hemos destruido tu tierra, Padre, hemos comprado agua, Señor, nos hemos olvidado de tu palabra, Padre, perdóname, Señor, perdóname, Señor, porque nos quejamos en la enfermedad en vez de lavarte. Nos quejamos en el dolor, Señor, en vez de lavarte, en vez de escucharte tu voz, porque tú siempre estás a nuestro lado, Señor. Perdóname, Señor, porque me pereza, evita que yo venga a tu casa, Padre, el domingo hasta el viernes, Señor. Perdóname, Señor, somos tan queridos, Señor. Se nos olvida la tarde, las bendiciones, Padre, solamente podemos ver cosas malas y las buenas cosas que debemos ver, Señor. Perdóname, Señor, tú siempre estás, Padre, siempre estás dispuesto, más que tan dispuesto estar con nosotros, Señor. Perdóname, Padre, perdóname, porque no somos perecedores de tanto y todos los días nos das paz, Padre, nos dices, aquí estoy. Perdóname, Padre, gracias, Padre, porque aún con todos mis defectos, Señor, aún con todos mis pecados, Padre, eres tan misericordioso que me perdonas, Señor. Perdóname, Padre, gracias, Padre, gracias, Señor, no merezco tanto. Muy bien, vete, Señor, ven con tus pies, ya sea por el dolor, ya sea por el sufrimiento, ya sea por la alegría. Veo a darte gracias, Señor, porque me he acercado a ti, porque siento tu perdón de mi corazón. El Señor quiere perdonarte, habla con el Señor, comunícate con Él que siempre está. La llamada más directa al Señor se llama aburación. Que tu boca no se cae, que tu corazón no deje de reírse, que tu pensamiento no deje de fluir. Dile al Señor que has pecado, dile al Señor que necesitas que te perdone. Dile al Señor que necesitas su presencia en tu vida. No desaproveches el momento, que mañana no estará en el salvo. Gracias, Señor, por tomar tanto pecado, Señor. Amén. 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 Hablamos a perderla en el mar Con sus manos muy expertas en la forma Pues él sabe que vacía entre su agrado El alfabrero no se equivoca Lleva forma al barro para su deleite Somos pasos de su agrado y de su obra Y abriven que tu vasijas de sus barrios De obligar a tus hijas de perdón Instrumento de su agrado y su verdad Hoy debemos crecer con poder Con su amor y su bondad Con su amor y su bondad Yo quisiera que el alfabrero Me envolviera con su espíritu y su suciencia Para así ser utensilio en su tesoro Pues yo quiero que me encuentre a su antojo Que la vida nos cita el perdón Instrumento de su agrado y su verdad Hoy debemos crecer con poder Con su amor y su amor y su bondad Con su amor y su bondad De la vida nos cita el perdón Instrumento de su agrado y su verdad Hoy debemos crecer con poder Con su amor y su bondad 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 Amén, Santo! Glória a Dios para la paz Gracias, Señor, por ser la prisión Con su amor y su bondad Con su amor y su bondad Con su amor y su bondad Gracias a Jesús por el misericordio de Israel Gracias por perdonar Y gracias a nuestra hermanita Iván Que nos pidió como la siente el perdón Pues, ¿se puede poner de pie, hermano? Para que en este momento Llamemos al paráquil, Consolador Al Espíritu Santo Que en esta noche Tienes grande maravilla Para cada uno de nosotros, hermano Si no lo has sentido Este es el momento De que tú sientas El Espíritu del Señor Abre tu corazón, hermano Abre tus labios Y llama al Espíritu Santo Bendito sea, Señor Dice la palabra de Dios Juan 15, 26 Cuando venga el Consolador Que yo les envié a él De parte del Padre El Espíritu de verdad Que procede del Padre Él testificará acerca de ti El Espíritu del Padre El Espíritu Santo Sopla en mí, hermano Sopla en mí Sopla en mí Sopla en mí Espíritu Santo Sopla en mí Vamos a invocar La tercera persona De la Santísima Trinidad Donde quieras que te encuentres En este momento Señor hospital En tu casa En cualquier lugar Que te encuentres Vamos a invocar Su presencia En este momento Que se viva Al cielo Que nos va a mandar Al Espíritu Santo Para que nos quiera La fortaleza Para que nos quiera El poder Para nosotros Vencer El obstáculo Que tengamos En el frente Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Llegar los corazones De cada uno de nosotros Especialmente a aquellos Que están fríos En este momento Señor Jesús Envía En tu Espíritu Santo Transformar Nuestras vidas Sopla en el Espíritu Santo En cada uno de nosotros Para que nosotros Seamos Testigos En tu presencia Señor Que presentamos En este momento Aquellas necesidades Que tengamos En nuestros corazones Pero pensando En ti Padre Santo Que tú no se quiera En tu Espíritu Santo Transformar En nuestros corazones En este momento Padre Santo Sopla en el Espíritu Santo 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 y amén santo 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 so meu peep so meu peep es pour tu santo so meu peep so meu peep so meu peep Espíritu Santo sobre mí, ayer ya pasó, necesito, Espíritu Santo sobre mí, ayer ya pasó, necesito, Espíritu Santo sobre mí, sobre mí, sobre ti, Espíritu Santo sobre mí, sobre mí, sobre ti, Espíritu Santo sobre ti, ayer ya pasó, necesito, Espíritu Santo sobre mí, ayer ya pasó, necesito, Espíritu Santo sobre mí, sobre mí, sobre mí, 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 Espíritu Santo sobre mí. Sobre mí, sobre mí, sobre mí, sobre mí, Amén. 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 Ángel González pide oración por Petra, por su vista y su familia, por la salud de Emilio Díaz y por Juanda Ávila. Ángel González pide oración por la salud de Francisco Javier y su esposa a las seis. Isabel Díaz pide oración por Mayra Yubani, Cáterin Cruz y Aire Apontra. También Rafael Omeya pide por el alma y el descanso eterno de la Señora María Tarán. Pedimos un minuto de silencio en nombre de esta servidora del Señor y luego un mensal a la presentación de la noche. Pedimos a Dios por la Madre María Tarán, que el Señor le ha llamado a esa sola María Tarán, que era una gracia de Dios del Señor y daría aquí a la corporación. Estaba combatiendo el cáncer. Nosotros vamos a hacer como a que sea su voluntad nos amara, pero no tenía aún mejor la vida. Lo más importante fue que María conoció al Señor antes de irse. Y esa es nuestra esperanza. Sabemos que somos de este mundo, que venimos aquí temporariamente, pero estamos para algo más grande. El Señor tiene algo más grande, que nosotros por mí creemos en María Tarán, que está al lado sano, al lado del Señor, donde ya va más dolor, donde ya va más llanto. Que tu agua descanza en paz, María Tarán, si obresa la salud de tus corazones. Amén. 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 También nuestra hermana Caritas Rosales pide la santificación por María Corazzo. Ney Solía nos pide razón por la salud de Doña Andréa Sincón, por la salud de Cecilia Aracena que se encuentra en el Estado de San Juan, por las personas afectadas por el Dios, por la conversión de todos los pecadores. También oración por todas las nuestras parejas que han sentido el trabajo de consagrar su creación a Dios. Y de nada por ser el espíritu de sus vidas. También oración por el agradecimiento de los matrimonios y la familia como núcleo de la sociedad. También Joana Santos y nuestra comunidad de la Nueva y Meca se encuentran también al dolor de Maciel, que ha perdido su familia. Venando a los familias pide oración por Ángel y también por el descanso eterno de Rafael de Anzis. Joana Santos pide oración por la mamita de Pedro Peña. Padre el Señor restaura su salud por completo y le lleve paz. Joana Rosa pide oración por la madre de Suaya, Rebeca Cuevas, y por su abuela de Atacasa Cuevas. También oramos a mi oración por la sanción de Atacasa Cuevas, y oración por la liberación de Jeff y Meca, y por las atenciones de Dice y Estrella. Colocamos nuestras oraciones a los que en el Señor, confiando en que su misericordia será en la mano. Amén. 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 los sueños, oh Padre, cada día, perdóname nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos debes caer en la nación, viviéndonos en paz. Amén. Buenas noches, mi hermano, que Dios bendiga. Y a todas las personas que me están viendo también a través de las redes sociales, les queremos mandar un saludo muy cordial de parte de Ana de Omega. Esta noche queremos que cada uno de ustedes, que me está viendo en sus hogares, a todos los que están aquí, vamos a prestar atención a la Palabra de Dios. Y vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablarnos a nosotros. Muchos de nosotros, el mundo está en busca, están en busca de muchas cosas que necesitan. Hay personas que tienen muchas preguntas y personas que tienen muchas inquietudes. Pero ¿qué sucede? Que en esta búsqueda, muchas veces nosotros cometemos muchos errores. No siempre nosotros terminamos donde nosotros queremos llegar. Emprendemos la marcha hacia el lugar donde queremos ir, pero ¿qué sucede? Que nosotros nunca, o muchos de nosotros no llegamos directamente al lugar. Y a través de los años vemos que hemos encontrado muchos insabores, hemos dado muchos tropiezos. Por eso en esta noche el tema que Dios nos trae esta noche es el camino, la verdad, la vida. ¿Cuántos de ustedes quisieran estar en el camino, la verdad, la vida? En la señora de Dios se pretende. Ok, gloria a Dios. Pues que entonces, para los que contesten, la palabra del Señor, por que nosotrosfunction y puedan ver, pueden leer todo bien. Y como no estamos utilizando la Biblia, porque es como Biblia, pero no queremos darla por mantener la seguridad de cada uno de ustedes, que son muy importantes. Por eso vamos a leer en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo del 1 al 6. En un Evangelio lo ponemos de pie con la palabra. Lo dejemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo del 1 al 6. No se turben, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararme su lugar. Y después de ir y prepararme su lugar, volveré para tomarlos conmigo para que donde yo esté, estén también ustedes. Para ir a donde yo voy, ustedes ya conocen el camino. Entonces Tomás le dijo, Señor, nosotros no sabemos dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, sino por mí. Palabra de Dios. Se pueden sentar. Y saben, vamos a hablar de ese camino. Vamos a decir la palabra. No todo el mundo, no todo el mundo encuentra ese camino. Pero la palabra nos está diciendo que Jesús es el camino, ¿verdad? Y vamos a ir a la segunda slide. Y vamos a concentrarnos en el camino. Vamos a meditar en el camino. Cada uno de nosotros somos peregrinos y andamos en el camino. Ahora, ¿qué sucede? Yo no sé en qué camino anda usted. Yo sé que yo estoy en el camino del Señor. Pero hay muchas personas que andan en otro camino. Yo espero que aquí todos ustedes lo caminan del Señor y los que están abriendo los hogares también. Pero vamos a darnos cuenta de que hay muchos caminos. Dice la palabra en Hebreos, capítulo 9, versículo 10. Bendito es el Señor Jesús. Hebreos, capítulo 9, versículo 10, versículo 10. Así, pues, hermano, no podemos dudar que entraremos en el santuario. Escúchame bien. No podemos dudar de que entraremos en el santuario en virtud de la sangre de Jesús. Él nos abrió ese camino nuevo y vivo a través de la cortina. Es decir, de su carne. Mira el camino que está hablando la palabra. Pero nos asegura que nosotros tenemos la certeza que no cabe duda que nosotros vamos a entrar en el santuario. ¿Sabes por qué? Estamos hablando del santuario, de esa cortina que se jacó en todo pedazo para que ustedes y yo tuviéramos acceso a ese lugar santísimo. Nosotros no podíamos entrar en ese lugar. Pero dice la palabra que nosotros tenemos la palabra que nosotros tenemos en el santuario en virtud de la sangre de Jesús por medio de su muerte. La cortina se jacó y nos dio acceso a usted y a mí a ese lugar santísimo. Pero mira lo que dice. Es el camino a través de su carne. Cuando usted come el cuerpo y la sangre de Cristo, usted está en el camino del Señor. Cuando usted está recibiendo la sangre y el cuerpo de Cristo, usted está caminando en el camino del Señor porque Dios te abrió un camino específicamente para ti y para mí. Si tú quieres entrar en ese camino, si quieres caminar por ese camino, ya el Señor abrió ese camino y dice la palabra, es decir, su carne, su carne. Su carne es ese camino. Por lo tanto, muchas personas andan en caminos, pero no es el camino del Señor. Vamos a ir al Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 13, versículo 13. El Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 13. Y mira lo que nos dice a nosotros. Entren por la puerta angosta porque ancha la puerta y es vaciosa el camino que conduce a la salvación. Y son muchos los que pasan por él. Y son muchos los que pasan por él. Pero el que acosta es la puerta, que es cabroso, el camino que conduce a la salvación y que pocos son los que la encuentran. Y mira lo que sucede en nuestro diario Caminar, dice la palabra que es el camino, pero nos exhorta a nosotros que entremos por el camino estrecho. Que entremos nosotros por la puerta angosta, no por la puerta ancha. Mas sin embargo, la puerta ancha es la puerta que la mayoría de las personas consigue, dice la palabra, que es vaciosa el camino a la petición y muchos entran por él. Muchos caminan por ese camino de petición. Y dice, pero que el camino del Señor es muy escaroso. El camino del Señor que conduce no es derecho. Hay muchos tropiezos, hay muchos problemas, hay muchos insabores. Cuando dice la palabra, que pocos entran por él. Eso es triste. ¿Saben por qué? Porque nosotros estamos buscando la felicidad. Hay muchas personas que andan buscando la felicidad. Hay muchas personas que están buscando el gran pasión que hay en su corazón. Mas si mi hermano lo van a buscar en lugares que no lo van a encontrar jamás. Lo van a encontrar en la discoteca, en el fondo de una botella, inflarse las penas. Diciendo todas las cosas, a vida y por haber. Y lo último que se le ocurre es ir a la iglesia a buscar eso que tenía en su corazón. Que les va a dar. Es masivo. Y quiero decir de esto. Un día, yo invitaba a un muchacho a la iglesia, el grupo de oración. Y eso me decía a gente, ¿qué es el grupo de oración? Y yo sé que nadie ha hecho eso. Y él tenía que pensar a decir toda clase de excusas porque no quería ir al grupo que no podía ir al mundo. Yo sé que nadie se ha excusado, nadie ha dicho, no, es que yo estoy preocupado. Es que yo tengo muchas cosas que hacer. Pues él comenzaba, cada vez que lo invitaba, yo le decía a gente, yo me iba a ir al grupo de oración. Y me decía, no, aquí tengo una cosa que hacer y que no puedo ir. Ok, yo decía, el próximo viene y vuelvo a vivir. Y volví a hablar a gente y le decía, a gente, ¿qué es el grupo de oración? Y él me decía, constante, de decir cualquier cosa constante, no ir a una población. Y muchos de nosotros somos así, inventamos cualquier excusa. Y la excusa no tiene que ser muy elaborada. Él, mira, se escapó un elefante ahí en el próximo, eso es un tráfico de madre. Yo no pude ir, ¿qué es él? Ahí, yo iba ahí, pero de momento, fíjense que apareció un platillo volador. Y estaba así, chequeando los regalitos, ¿verdad? Y así, tú no tienes que ser muy elaborada, no tienes que ser muy real. Lo que se te venga a la mente, contarte, no decir que sí. Y entonces, eso se ve, finalmente parece que ya no encontraba como de sacarme del medio, como de, ya no quería abrir la cámara, y digo, ¿sabes qué? Yo voy a ir contigo. Y dije, ¡Gloria, Dios! Y Néstor apareció en un grupo de oración conmigo, fue por camino. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando llegamos al grupo de oración, y encontró el lintero de música, tocando, y era un joven que se había ruido, que atrapó, había piano, había bajo, había un tarjetón de todo, y ese muchacho quedó fascinado con el grupo de oración. Ese muchacho comenzó a amar el camino, y él es entusiasmado, que cuando, que se hizo en todos los viernes, y quedó tan fascinado por el grupo, que llegó a ser increíble, porque él pensaba que era un ala, que hacía un anciano, que iba a jugar títulos, que era un lugar aburrido, y cuando le entró a ese lugar, que vio a ese lugar encendido, alabando a Dios, predicando la palabra, encontró jóvenes igual que él, este hombre quedó maravillado. Entonces, ¿qué sucede? Yo le dije, pues Héctor, debe coger el viernes, y sí, recógenme, y me dijo, ¿qué hago ahora? Lo dejan haciendo, vamos temprano. Pero, gloria a Dios. Llegó el viernes siguiente, y Héctor no apareció. Héctor no apareció. Y yo le dije, ok, pero yo lo cojo, lo cojo, lo cojo el viernes. Y vuelvo, y busco a Héctor el viernes siguiente, y no aparece Héctor por ningún lado. Y ya que van a bajar los viernes, y vengo y me tropiezo con uno de los compañeros de él, y me dijo, ¿qué tal vez que me muestra Héctor? Te llevo semanas que no lo veo, y él me dice, Héctor murió en una malacea, en una casa de unos ámbitos de él. Así que muchas veces, nosotros nunca llegamos de prima que queremos llegar. Yo solamente le pido al Señor que ese día haya sido suficiente para que su gracia le dé la salvación a Héctor. Vamos a ir a la carta de Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Escucha lo que dice la palabra. En Colosenses, capítulo 2, versículo 8, hay que escuchar a muchos textos bíblicos. Así que sí, si no lo notó, asegúrese de volver a la página de la página de 8.5 para que lo vayamos otra vez. ¿Amén? Así que los que estén en su casa, vayan anotando cada texto bíblico que yo les dé. ¿Amén? Y si está la petición perdida, vaya cualquier cosa que te distraiga. Este es un momento para el Señor. Dice la palabra en Colosenses, capítulo 2, versículo 8, cuídense de que nadie los engañe en la sabiduría o cualquier teoría o vega que no son más que doctrinas manas. Pues este es el camino del mundo y no el de Cristo. Todas esas doctrinas falsas, todos esos pensamientos, no son los caminos del Señor. Dice la palabra, esos no son los caminos de Cristo, esos son los caminos del mundo. Y muchas personas están caminando del camino del mundo. Nosotros queremos caminar en conclito. ¿Cuántos quieren caminar en conclito? Más nevado. Más nevado. Así que nosotros tenemos que procurar, buscar el camino del Señor. Hay muchos caminos que no son del Señor. La palabra nos dice claramente que nos podemos dejar más arrastrarnos a la corriente de este mundo. Sabemos que el enemigo anda como leo un corriente, buscando a quien devorar. Y muchos de nosotros perdemos la gracia precisamente porque nos dejamos llevar la ideología hacia el mundo. Pero procura que tú estés en la enseñanza de Cristo. Amén. Vamos a seguir caminando en el camino del Señor. Vamos a pasar ahora a la verdad. Yo quiero medirte en esta palabra, la verdad. La anterior a esa. La palabra verdad. ¿Cuál es la verdad? Santo, el Señor está bien. ¿Puede dejo con esta palabra? ¿Puede dejo? Vamos a meditar en la verdad. Señor, tú dijo que él es el camino y la vida. Vamos a meditar en la vida, en la verdad ahora. Ahora, yo quiero hacer una pregunta a usted. Le quiero hacer una pregunta muy importante. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad para ti? Yo quiero promedirte en un momento. ¿Cuál es la verdad para ti? ¿Cuál es la verdad? Yo le voy a dar la respuesta en un momento, pero quiero ir a la palabra antes de contestarles eso. Hablar la verdad no es fácil. Decir la verdad no es fácil. Pero lo que dice en Isaías, capítulo 59 del siglo 14. Isaías, bendito eres, Efraín. Isaías, capítulo 59, versículo 14. Dice la palabra, se ha expulsado al derecho. Así que la justicia no pudo acercarse. La verdad ha sido maltratada en el tribunal y la rectitud ya no tuvo al gigancés. Por lo tanto, la verdad es maltratada. La verdad no es bien recibida en el tribunal del mundo. El tú hablas la verdad es que eres mucha valentía. El tú decir la verdad las cosas como son te pone a ti en peligro de ser maltratado verbalmente, de ser rechazado, de ser criticado o criticada. Pero dice la palabra que Jesús es la verdad. Por lo tanto, si nosotros andamos los capos del Señor, si nosotros andamos con Jesús, nosotros no podemos negar la verdad. Así que prepárate cuando tú hables la verdad porque dice la palabra que la verdad es maltratada. Por lo tanto, ustedes serán maltratados porque ustedes hablan la verdad. en Daniel capítulo 9 versículo 13 Daniel capítulo 9 versículo 13 nos dice lo siguiente cargó sobre nosotros la desgracia como está escrita en la ley de Moisés pero no pasivamos a cabello dentro de Dios renunciando a nuestra mala conducta prestando atención a su verdad. Este día Daniel reclamando a su pueblo reclamando a su gente cayó sobre nosotros la desgracia o no las palabras nosotros tuvimos culpa de lo que está pasando a nosotros muchas veces es la culpa nuestra que estemos viviendo lo que estemos viviendo en este preciso momento porque nosotros podemos hacer algo acerca de eso y no lo hacemos podemos recordar el mal camino pero no lo hacemos podemos decir no no voy a volver a hacer esto a más no quiero ofender a Dios sino a más muchas personas abrazando el pecado y el han despreciado al Señor por lo tanto dice la palabra cayó sobre nosotros le está reclamando a Daniel el pueblo y sabe porque cayó sobre nosotros la desgracia y él le da la respuesta porque nosotros no apacinamos la ira de Dios nosotros no calmamos la ira de Dios porque nosotros no renunciamos a nuestra mala conducta porque a pesar de toda la advertencia seguimos en el mismo camino que Dios no da nada no renunciamos a nuestra mala conducta diciendo prestando atención a su verdad ¿la verdad de qué? a la verdad de Dios por lo tanto si nosotros queremos entrar en el camino correcto si queremos tener la gracia de Dios si queremos tener el favor de Dios tenemos que prestar atención a su verdad no la verdad del mundo nos acaba de decir que la verdad del mundo los caminos del mundo no son los caminos de Cristo por lo tanto ustedes y yo no podemos estar en dos años o estamos con el Señor o no estamos con el Señor el Señor nos dice a nosotros claramente que el que no está conmigo está en contra mía y el que no siembra desparada o despeina o despeina o despeina o despeina uno de los dos no puede estar en los dos tenemos que estar en los caminos del Señor por lo tanto de nosotros nos está diciendo el Señor que nosotros tenemos que escuchar la verdad de Él y yo me acuerdo una vez que yo andaba en los caminos del mundo y yo estuve en ese camino del mundo y sentí ese vacío en ti sentí ese vacío y yo no podía estar entre la gente donde había un multitud o que sentía solo y yo sabía que me faltaba algo porque de pequeño yo había sido criado no de pequeño pero más bien ya cuando mis días no se van a la iglesia mi padre no nos educaron la fe pero mis días sí y qué sucede yo me acuerdo que yo andaba confundido porque había muchos caminos yo andaba con personas a la iglesia y yo andaba con los testigos de Uruguay yo andaba con los adventistas con los prebiterianos con los de la iglesia de Samaria no había ido de la iglesia y me acuerdo un día una hermana me dijo hola al Señor hola al Señor que iglesia hay y yo decía eso me suena muy bien y entonces te sucede un día yo iba caminando orando basado en el consejo de esta joven yo comencé a orar y ese día yo iba caminando a casa de mi tía y hubo algo que sucedió sobre mi vida yo iba caminando oí una voz claramente que me dijo que hay gente perdonemos mil años atrás y yo lo sentí como si fuera alguien al lado mío y yo sentí como una carga se levantó de mí como que algo que ese peso que yo llevaba a ser del contado y me acuerdo que yo cuando llego a la casa de mi tía mi tía me dice quiere ir a un retiro carismático en el colegio de donde yo vivía en la guadilla en Puerto Rico y sabe que a veces uno dice si solamente por salir de la conversación tiene que abrir yo voy pero que sucede ese día yo no voy a pagar entonces ya estaba comprometido para ir este retiro me dijo un retiro para jóvenes iban a haber 300 jóvenes ahí y cuando yo llego hermano y hermana nunca había nada más de hoy había más de 800 horas metidas en ese lugar y yo me paré a la parte de atrás y cuando yo vi eso cuando yo vi eso yo sentía que el Señor malaba que el Espíritu de Dios malaba y sabe cuando tú digas a un lugar que nadie te conoce lo primero que pasa tú te quedas la parte de atrás de la iglesia ¿verdad que sí? y como que te quedas dando la puerta y si fuera de estar una columna mejor todavía ¿verdad que sí? cosa que cuando pregunte hay alguien aquí por nuevo por primera vez uno se esconde detrás de la columna para no ver para identificar eso ¿verdad que sí? no, tú sé que nadie ha pasado eso aquí yo solamente diciendo ¿verdad? entonces uno ahí que se queda en la parte de la iglesia detrás de la columna pero yo le quiero decir algo hermano no me escucho la gracia de Dios comienza la parte de atrás de la iglesia especialmente detrás de la columna así que tengo cuidado porque yo estoy en la parte ¿sabes qué? yo estuve ahí parado la parte de atrás y llega el momento donde baja la luz y dice voy a cobrar acércate la verdad y ahí estaba en la verdad así y cuando me vino para ver yo estaba pues yo no sé cómo el camión paso y yo estaba delante del primero del altar y el señor me dijo aquí te quiero aquí quiero que estén y hasta el día de hoy para la cual es la obra del señor yo he sido un carismático un buen carismático un buen carismático un buen carismático de ese camino y todo lo que yo buscaba lo encontré del señor todo el paciente que yo tenía lo encontré del señor ¿sabes por qué? porque yo escuché la voz de Dios y actué en esa voz amén eso es lo que nosotros tenemos que hacer nosotros tenemos que dar con sí al señor no podemos estar en gozada hay que dar quiero oír la palabra nuevamente el proverbio que va a tomar el consejo la palabra me enseña mucho yo me acuerdo que hay personas hay personas que hablan en el periódico y de tantas páginas comienzan a pasar la página y ¡pam! llegaron a donde el rojo ouch te he dicho un nombre yo te he dicho un nombre pero llega tanta página comienza ¡pam! ahora me lo hago digo ¿y tú crees que eso? no yo no creo que eso porque hay muchas cosas interesantes que le hay y el que ¿sabes qué hermano? ¿tú quieres leer cosas interesantes? ¡Cómprate una biblia! aquí hay gente que no hay de acción que no hay de romántico hay de superpulso 6, proverbio capítulo 9 capítulo 6, nos dice lo siguiente, caminen por los caminos de la verdad, caminen por donde digan conmigo, dice la persona que esté al otro lado caminen por los caminos de la verdad repito eso otra vez caminen por los caminos de la verdad santo es el Señor Jesús así que no hay por esos lugares en el salmo capítulo 6, versículo 11 nos dice tus caminos enséñame Señor haz esa oración esta noche donde vaya a contar a dormir tus caminos enséñame Señor para que así ande en tu verdad unifica mi corazón con el temor a tu nombre tremenda palabra una palabra tan preciosa tus caminos enséñame Señor para que así ande en tu verdad unifica mi corazón con el temor de tu nombre tremenda palabra tremenda palabra y todavía estoy buscando loco pero voy a ver la cosa interesante ¿sabes? es importante la verdad pero hay un problema está la verdad del mundo y está la verdad del Señor por eso en el salmista nos dice enséñame Señor tus caminos que sea tu verdad la que nos siga hay muchas verdades acá afuera y hay muchas verdades que son torcidas por el enemigo algo que quiero darle algunas advertencias y verdades quiero darte una advertencia y ver que son verdades por eso yo le pregunto a ustedes cuan importante es la verdad para ustedes y espero que hayan sigo meditando en esa pregunta cuan importante es la verdad para ti nos dice a nosotros Juan y la primera verdad fumar esto lleva desde el 1964 el cirujano general Lutherter publicó un artículo que decía que fumar fumar es salud un reporte del comité consultivo del cirujano general del servicio de la salud pública el cual concluía que fumar causaba cáncer en el pulmón cáncer de la virgen y bronquitis crónica ahora la pregunta me dio que decir ¿hay gente de fumación? sí desde el 1964 está visto afuera ahora pensando la pregunta que yo le hice ¿cuán importante es la verdad para ti? nos dice a nosotros la primera verdad en cuanto al fumar es que causa cáncer del pulmón cáncer de la virgen y bronquitis pero con todo eso está fumando ahora yo te pregunto a ti ¿será tan importante esta verdad para esa persona que está fumando? ¿acaso ellos no saben que fumar causa cáncer? más sin embargo no siguen naciendo vamos a ir a la segunda verdad vamos a hablar del alcohol el alcohol dice los médicos los médicos no hay estudios que el alcohol es una sustancia que reduce la función del cerebro afectando el pensamiento el razonamiento y la coordinación muscular todas estas habilidades son esenciales para operar un vehículo de manera segura hay gente que maneja que embriagamos claro que si más de 1050 al año son solamente con el manejo de personas que están guiando a la influencia de la alcohol cada año el manejado de embriagamos cuesta la ciudad 44 millones de dólares ¿acaso ellos no saben que el guianteado o el embriagado puede matar a una persona? ¿acaso ellos no saben eso? y si lo saben la pregunta es ¿cuán importante es esa verdad para ellos? aparentemente no les importa para nada si lo están haciendo a pesar de que lo saben que pueden matar a alguien porque un vehículo de motero es un arma especialmente si están manejando bajo la influencia de la alcohol ahora nuevamente vuelvo a la pregunta ¿cuán importante es la verdad para ti? vamos a ir a la cara vamos a ir a la próxima nos dice la palabra nos habla que el matrimonio entre un hombre y una mujer en Génesis capítulo 2 versículo 24 nos dice por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer y pasan a ser los dos una sola carne los dos tienen esa reacción química que los dos se complementan de uno al otro y se convierten en una sola carne pero sin embargo el matrimonio dice y afirma que la Biblia no tiene ningún poder ni ninguna autoridad para impedir el matrimonio entre ambos y es una blasfemia santo realmente cuán importante la verdad para ti estamos hablando que el señor nos ha dicho desde el principio yo soy el camino la verdad y la vida vamos a seguir el próximo si vamos a lo que nosotros hemos aprendido y la ciencia ha enseñado por muchos años hay cuantos seis cuantos son ok gloria a Dios dice la palabra en Génesis capítulo 1 versículo 27 y que oh Dios al hombre a su imagen hay más en el Dios lo creó varón y mujer lo creó pero entonces el Halifline una un website que publica estudios de salud hay una mujer que se llama Mir Abrams que es una investigadora escritora tiene todo motivo le hace consulta tiene licencia del social work dice que hay cuarenta seis términos para describir atracción sexual atracción sexual orientación sexual comportamiento cuarenta seis cuarenta seis y hay otro que dice que hay ciento y pico ella es conservadora pero me ha llegado veintiséis cuarentiséis y cada día se han aumentado diferentes clases ¿cómo es posible? yo no lo sé solamente hay dos clases pero nuevamente cuán importante es la verdad para ti ¿tú quieres creer esta 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 cierta verdad de tuyo o quieres creer al Señor ¿sabes? si si un antropólogo estaba en los huesos de de un animal va a decir Jesús son los huesos los restos de de un dinosaurio y te puede decir ¿cuántos años le dio? eso es hace como un millón de animales que murió mas sin embargo si un antropólogo escapa dos cuerpos un cuerpo él te va a decir estos son los restos de una persona dentro de las de las treinta cuarenta cuarenta años sexo masculino o viceversa te va a decir de una de una mujer de cuarenta cincuenta años y así lo que no te va a decir es el antropólogo estos son los restos de una persona con tendencia homosexual con los restos mil este es un hueso de uno que uno cuarenta y seis se hizo capilla pero no te puedo decir exactamente cuarenta y más ¿me entiende? por lo tanto lo que le quiero decir es que Dios ven da la vuelta del mundo y la vuelta del Señor ¿cuántas dos usted va a escuchar? ¿cuántas dos? la palabra nos ha dicho a nosotros que no se dejen afastrar por esas teorías huecas porque dice que eso no son los caminos de Cristo ¿amén? entonces vamos a ir a la verdad antes de ir a la verdad quiero dar una respuesta a esa pregunta la pregunta era ¿cuál? no sé si se acuerda de la pregunta ¿cuál es importante la verdad para usted? la respuesta a esa pregunta es la verdad no importa para nada para muchas personas la verdad no sirve para nada porque la verdad ha sido reemplazada por la preferencia un doctor que le dijo al tío mío le dijo al tío mío tú no puedes fumar y viene el mal y saca un paquete de cigarrillo y un paquete y lo prendió delante de mi tío y ahí pero yo puedo que te fuma no porque a la vez se mata con un chico por lo tanto significa que hay personas que prefieren la muerte a la vida prefieren el mundo a Dios o sea Dios se ha convertido en un estorbo Dios se ha convertido en un obstáculo para él es más que se ha convertido en un obstáculo ahora según ella ya vemos que todo lo que se había avanzado en los últimos cuatro años ha sido revertido ya los abortos han sido financiados nuevamente los transexuales han sido nuevamente admitidos nuevamente en los militares y el sexo ha sido de definir en cuestiones de semana en menos de una semana se ha hecho todo esto y se guiar por los próximos cuatro años cambiando las cosas lamentablemente la mentira es más popular que la verdad al igual que el camino de la salvación es más angosto más entre la perdición y mucho más ancho que ser la palabra que muchos se detran por él amén amén pero vamos a ir a la vida en el Evangelio de San Juan capítulo 3 versículo 16 nos dice a nosotros que de tal manera nos vamos al mundo que le dio al hijo único para que crea en él no se mienta sino que tenga vida eterna amén si no quiere vida eterna el señor le dio a su único hijo porque le amaba porque creía que no era tanto que vale la pena morir por ti así que cuando tú digas yo no valgo nada mira hermano mira Juan 3 16 porque nadie va a morir por una persona si cree que no vale nada tú vales muchísimo porque tú has sido comprado a precios de sangre en primera de Juan capítulo 5 versículo 11 nos dice lo siguiente pues bien este es el testimonio y escúchame bien tú que me ves en tu casa que Dios nos ha dado la vida eterna y que ha dicho que dicha vida está en su hijo nos ha dado vida eterna y está en Jesucristo no está en Oróscopo no está en Mahoma no está en el mundo que está en el Señor en Jesucristo y por último para entrar en la oración Romanos la carta de Romanos capítulo 6 versículo 23 el pecado va a cruzar y en la muerte la vida eterna el cambio es el don de Dios en Cristo nuestro Señor es el regalo que nos ha dado no porque tú lo mereces no porque tú lo hayas ganado sino porque tú lo quiso regalar yo quiero que cierren tus ojos yo quiero que Dios nos dé a nosotros sus ojos para poder ver las verdades para que podamos entender lo que Dios quiere para que y si yo te ando así hermano que me escucha yo no lo ando porque te quiero regañar porque simplemente te quiero llamar la atención te lo digo porque el Señor me dice háblame a mi pueblo y háblame con amor porque yo pagué con mi vida y por él y yo quiero que este mensaje llegue a ellos sabes si hay algo que Dios detesta ahora es que los profetas sean callados que los que están supuestos predicar esto ya no lo están haciendo y se están dejando llevar por la corriente de este mundo pero Dios te ama y Dios quiere que tú seas bendecido esta noche por eso en este momento yo quiero que tú le digas al Señor dame tus ojos y luego me dame tus ojos dame tus ojos quiero hablar quiero hablar dame tus palabras quiero hablar dame tu parecer dame tus presión quiero hablar dame tus deseos para sentir dame tu parecer Señor dame tus ojos dame lo que necesito para ser como tú dame tu voz dame tu arito toma mi tiempo Dios para ti dame tu camino que debo seguir dame tus sueños tus amigos tus pensamientos Dios para sentir dame tu vida para vivir déjame ver lo que tú dame de tu gracia tu poder dame tu corazón si Padre o no que el mar entra en la corriente déjame ver en tu imperio por tu haber cambiado por tu amor si Señor Padre Santo dame tu corazón dame lo que necesito me lo canto cada corazón para ser como tú para ser como tú que Dios no vino buscarte sino la que viene eterna en esta noche dame tu voz dame tu alentor todo el tiempo es para ti dame el camino que debo seguir dame tus sueños tus anhelos tus pensamientos tus sentimientos dame tu vida para vivir para vivir Señor dame tu voz dame tu alentor dame tu alentor dame tu alentor oh Padre Santo Señor Jesús yo quiero que en este momento Padre Santo tú levantes tus manos en este momento deja que Dios te toque no importa lo que sea si tú te encuentras en tu hogar y estás padeciendo de ese virus en este momento si tú estás en tu cáncer y hay una persona que está teniendo problemas que tienen cáncer que tienen problemas del corazón que tienen problemas del diabetes que tienen problemas del colesterol en este momento yo quiero Señor que tú los bendiga pero en esta noche Señor Jesús tú nos ha dicho nosotros claramente yo soy el camino la verdad la vida Tomás le preguntó al Señor Señor yo no sé cuál es ese camino y el Señor le dice si tú lo conoces yo soy el camino la palabra nos dice a nosotros que Él nos salió ese camino Él es el camino Él es el todo para ti si tú necesitas que comer el Señor te dice yo calmaré tu hambre yo soy el pan bajado del cielo para que el que coma ese pan no muera jamás los antepasados comieron el maná del desierto pero murieron pero el que come mi cuerpo y bebe mi sangre que está vida eterna el Señor te está diciendo a ti que si tú tienes hambre como le decía a la mujer que estaba en el pozo y le decía si tú supieras quien te pide de beber tú me pedirías a mí de beber porque yo calmaré tu sed mira el Señor dijo antes que llegara el Espíritu Santo decía todo el que tenga sed que venga a mí que en su interior correrán ríos de agua viva de su interior brotará el pozo si tú estabas triste decaído desanimado el Espíritu Santo te levantará en mi historia el Espíritu Santo te hará una nueva criatura un verdadero abogador camina en los caminos del Señor que te digo mi hermano dice la palabra y nos promete a nosotros busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura deja de estar buscando al mundo el Señor le está diciendo búscame a mí primero y todo lo que tú estás necesitando te vendrá por añadidura doce a Matías para la Bajaya por eso si tú lo crees declarate en victoria en esta noche si tú lo crees dile Señor yo lo creo Señor yo reclamo esas treinta mil promesas y si tú estás viendo en tu casa yo quiero que tú pongas tu mano sobre el celular tu mano sobre la tableta tu mano sobre la pantalla de ese computador en este momento y que en este momento te una con nosotros ahora para que esas cadenas que te explotan en este preciso momento si tú lo crees hermano dice la palabra que si tienes fe con un granito de montaza no podrás decir a esa montaña quítate y se quitará por eso tú no necesitas tener una fe grandísima simplemente por ese granito de fe y el pueblo un Dios todopoderoso y tú verás la gloria de Dios tú verás la gloria de Dios en esta misma noche y yo siento el poder que está llegando a ti yo siento el poder que te está tocando yo siento el poder que te está dando vida yo siento el poder que te está viendo caminos donde no lo digas yo siento el poder del Señor que te está revelando cosas que no sabía hasta este momento bendito eres y yo siento el poder de tu darnos de vida vida eterna en esta noche así que en este momento si tú no has tomado tu decisión si tú no le has dicho un sí al Señor un sí sin reservas sin condiciones algunas dile que esta noche Señor te entrego mi vida Señor te entrego mi corazón Señor te entrego todo lo que soy bendito eres y yo te pido que bendiga a todos mis hermanos que nos están viendo bendice a todos aquellos que te están buscando de corazón y que ellos sean tú en medio de la tigela y que ellos no se dejen acatrar por la corriente de este mundo y que ellos no sean víctimas y presas de esa mentira Señor porque tú nos dices a nosotros y nos advientes que eso no son mis caminos una mala de Dios a trabajar por eso yo quiero alabarte Señor Jesús en este momento yo quiero glorificarte Señor Jesús yo quiero seguir glorificándote Padre Eterno porque tú eres maravilloso Señor Jesús se amará y siga amándolo sigue glorificándolo sigue glorificándolo en este momento se amará y siga amándolo Santo Señor Jesús si Señor Jesús yo siento el poder del Señor yo quiero que en este momento tú te dejes llevar por el poder de Dios en este momento le vas a dar tu mano que va a pagar una acción sobre ti en este momento va a pagar una acción poderosa si tú quieres hablar en lengua habla lengua si tú quieres el tiempo que eres tú decímelo hoy si tú necesitas sanación decímelo ahora puedes hacer quiero mostrarme a tus pies quiero besarnos Jesús palabras de amor expresar aquel que su vida entregó como podré yo pagar tan grande amor quiero quiero dar mi vida aquel que me amó en ti en mi amor adoración Cristo a ti derramar mi corazón mi intención mi amor mi canción mi pasión mi corazón gloria a ti gloria a ti Jesús ¿Cómo podré yo pagar hasta que anteamor? Quiero dar mi vida a aquel que te amó Rendirme en adoración Listo a ti derramar mi corazón En mi corazón Gloria a ti Jesús Santo Señor, siga diciendo En este momento sientelo hermano Es imposible que tú no lo sientas Porque está bajando la bendición sobre el niño Si tú estás enfermo, dejárate ir en salud Si tú estabas postrado en calma, levántate en el nombre de Jesús Si tú te sentías dado, recibe fuerza como el ague Para que puedas surcar Si tú sentías un pello sobre ti Siente que esas cargas sobre el patrillado Porque el Señor te dice Venid a mí los que están cansados y agobiados Yo los haré descansar Quiero dar mi vida a aquel que te amó Quiero dar mi vida a aquel que te amó Rendirme en adoración Que es por ti derramar mi corazón Mi amor, mi amor, mi canción, mi pasión Dígase en mi corazón Gloria a ti Jesús Gracias Señor por lo que tú has hecho Lo doy gracias Señor porque no somos merecedores de tanta amor De tanta gracia De tanto amor y jamás Gracias Señor por tus razones Gracias Señor Jesús Por todo el cuerpo que recibiste Gracias Señor por todo En tu nombre Padre eterno Gracias Jesús Gracias Padre eterno Amén Amén ¿Cómo se sienten mis hermanos? Amén 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 ¿Hay alguna persona que no creo que me hables hoy? ¿Usted? ¿Cuál es su nombre? El Manuel. Bienvenido, el Manuel. Vamos a dar un aplauso. ¡Gracias! ¡Gracias! También, señora Lucía, ¿quién va a dar un testimonio de lo que el Señor ha hecho en esta noche, en el transcurso de la semana, volviendo a pasar? Pues este es el momento de contarse el testimonio. ¿Hay alguna gente por aquí? Gracias. 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 And she loved I'll feel better. She loved to go to school my dad for prayers every day. On Sunday we went to Howard in the hospital and we wanted to see her to pray for her to pray. So as we went inside the hospital this is where we wanted to see the worry of her. It was weird because he didn't want to let us in. And he goes just wait for a moment I'm going to say something. So we went and the person went in and he didn't know it was the priest. And he told me that we're real to be with Jesus. And I was like wow like God who wants to go all the way to pray for her. But at the end of the day we're real to pray for us because she sent the Father. She left here but she gave us a blessing God. . que se puede agradecer a vosotros y agradecer a vosotros sobre ti. Gracias. 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 con esa consolación perseguimos en Señor dándole la gracia al Señor primeramente por lo que hizo en cada uno de nosotros gracias Señor por las bendiciones que tú ganas dejadas con nosotros gracias Señor por la mano a través de tu palabra en esta noche gracias Señor por la tierra con los ojos Señor Jesús gracias por sanar nuestro corazón Señor gracias Señor por las sanaciones que tú has hecho Señor que el secreto Señor que vendrá en persona a dar testimonio Señor de ella gracias Padre por lo que tú has hecho y seguirás haciendo con Jesús Padre te pedimos que tú nos acompañes a cada uno de nosotros que tú bendiga Señor a nuestros hogares a nuestros hijos Señor a nuestra familia especialmente a aquellos enfermos aquellos que están mostrando en la cama Señor aquellos que están desvalidos tristes Señor Jesús pidiéndote Señor tu misericordia que sea en cada uno de ellos Jesús llevándonos Señor tu bendición y esta noche vamos a hacer la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino amén No nos dejes caer de pasión, y líbranos del mar. Amén. Y a ti, María, sin caer en tu cura, te pedimos que tú nos cubras con tu santo lanto, cubra toda nuestra familia, y cubra toda aquella persona que necesita de tu vivo, Jesús. Y te saludamos como te saludo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve, María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Estamos luchando con las fuerzas de este mundo. Sólvate espadito que quieren destruirlo. Ponte la armadura del espíritu santo. Y así tendrá la fuerza y para resistirlo. Y se tiene que alejar, se tiene que alejar. En el nombre de su dudo se tiene que alejar. Se tiene que alejar, se tiene que alejar. En el nombre de su dudo se tiene que alejar. ¡Ajá! No te voy a ganar por la corriente de su dudo. Acuérdate que el camino no me trae a ti. Te desatará por la corriente de este mundo. Agárrate de Cristo, no te sueltes ni un segundo. Que el enemigo está buscando a ti llorar. En el nombre de su dudo se tiene que alejar. Se tiene que alejar, se tiene que alejar. En el nombre de su dudo se tiene que alejar. Se tiene que alejar, se tiene que alejar. En el nombre de su dudo se tiene que alejar. En el nombre de su dudo se tiene que alejar. En el nombre de su dudo se tiene que alejar. Se tiene que alejar, se tiene que alejar. En el nombre de su dudo se tiene que alejar. ¡Santo! ¡Eso es swing celestial! ¡Con la cruz al frente! ¡No es esa! ¡Ahora de verlos conmigo! ¡Con la cruz al frente! ¡No es eso! ¡Santo! ¡Eso es swing celestial! ¿Verdad? ¡Bienite un plaso! ¡Bienite un plazo! ¡Bienite un plazo! ¡Santo Dios! Usen la verdad, usen su corazón, antes de la justicia, antes de descansar, no para predicar, lleven consigo en la mano, el estudo de la fe, y se tiene que alejar, se tiene que alejar, en el nombre de Jesús, se tiene que alejar, se tiene que alejar, se tiene que alejar, en el nombre de Jesús, se tiene que alejar, en tu gran adoración, se tiene que alejar, cuando abri nuestra vida, se tiene que alejar, luego sube con frecuencia, se tiene que alejar, En el nombre de Jesús se tienen que alejar, se tiene que alejar, se tiene que alejar, en el nombre de Jesús se tiene que alejar. ¡Gracias! ¡¡Going Jesus! Se despide este grupo de alfabetas Ha concluido nuestra asamblea Se despide este grupo de alfabetas Ha concluido nuestra asamblea No nos queremos ir Quisiéramos seguir Pero es vuelta del Señor y es hora de dormir No nos queremos ir Quisiéramos seguir Pero es vuelta del Señor y es hora de dormir Tenemos que partir La final de esta casa Pero desesperamos La próxima semana Tenemos que partir La final de esta casa Pero desesperamos La próxima semana ¡Adiós! 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 ¡Que Dios se los bendiga! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que Dios se los bendiga! ¡Adiós! ¡Que Dios les coche de muchas bendiciones! ¡Adiós! 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 ¡Que Dios se los bendiga! ¡Adiós! 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 ¡Que Dios les coche de muchas bendiciones! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!